años, que el sueldo no le venía aumentado. Tampoco su mujer le pedía dinero para pagar la cuenta de la luz, el agua, el gas, el teléfono. Claro, su mujer era muy bella. Se puso el revólver en el bolsillo y se preguntó, ¿quieres matar a la gallina de los huevos de oro? No. Se fue en punta de pie del cuarto, salió a la calle y se puso a caminar mientras pensaba. Este huevón paga el alquiler, el supermercado, la educación de los niños, la boleta y el coche. Y yo voy con ella a la cama todos los días. Entonces, el cornudo es él. ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos con nuestro espacio. Efectos, virtudes, anécdotas y actitudes. El... no hay. y quise ser agricultor, para saber que una buena cosecha requiere ante todo una buena semilla, luego un buen abono y riego. También es obvio que quien cultiva la tierra no se detiene frente a la semilla sembrada y grita ¡Vamos, crece, maldita sea! Ni nada por el destino. Bueno, hay tantísimas semillas que vienen sembradas, pero algo muy curioso sucede con el bambú japonés. Y esto lo transforma en planta no apta para impacientes, porque también con el bambú debes sembrar la semilla, abonarla y regarla constantemente. Pero durante un buen tiempo no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años. Indudablemente un cultivador inexperto diría que había comprado semillas que no eran fértiles o cosas por el estilo, pero no es así. Porque durante el séptimo año, en un periodo de solo seis semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. Pero, ¿ha tardado solo seis semanas en crecer? Realmente no. La verdad es que tomó siete años y seis semanas para desarrollarse. Lo que sucede es que en esos siete años de aparente inactividad, el bambú estaba generando un complejo sistema de robustas raíces para que éstas le permitieran sostener el crecimiento que la planta iba a tener en las próximas seis semanas. Y en la vida cotidiana sucede lo mismo. Muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente el resultado de nuestro crecimiento interno. Y que nuestro crecimiento interno requiere paciencia, constancia y tiempo. Esto ha sido... Esto ha sido... Defectos, virtudes, anécdotas y actitudes. Y ahora cruzamos el río de la plata y nos vamos a... ¡Ah! Tira, tira para arriba, tira Si no ves la salida Cuenta tu voz, tira 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 para arriba, tira No hay horas perdidas Tu habla de adiós Cuenta tu voz, tira Tira, tira Uruguay Diez y trece de la mañana en Montevideo, Uruguay Hace nueve grados y el cielo está parcialmente nublado Quince trece en la ciudad eterna en Roma Hace treinta y un grados tres Y el cielo está despejado El cielo está despejado Y ahora la música charrúa, la música del Uruguay Y llega ese bravísimo grupo La vela puerca con un bellísimo tema Con un farol Se lo dedicamos a Natalia Nati Trazante Que es de Santa Lucía, Canelones Pero que no se escucha desde Montevideo Entonces para vos Natalia La vela puerca y con un farol Dale ¡Vamos! Y ya estáis Cuando me gusta el sol Despegar Sin que nadie sepa quién soy Así descarta la Te da steroi Le damos a quien Si no es para mal Será para bien Hoy te di con un verso tras el telón Ya entendí cuándo caiga los eras dos En mi mar solo flota lo que soñé Destilar todo lo que me imaginé Desde mi alcantilado con un farol que te hubo volvido Y en mi soledad me voy a perder Así de estar calado me das, te doy, te damos a ti Si no es para mal, será para bien ¡Gracias! Voy a ver cómo salgo de este algodón Sin joder, estronándome solo yo Desde mi alcantilado con un farol que te hubo volvido Y en mi soledad me voy a perder Y así de estar calado me das, te doy, te damos a ti Si no es para mal, será para bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!